Mirad, bueno, felicitaciones, una gran carrera, Conforte. Bueno, gracias, gracias, saludos a todos, gracias por el apoyo. ¿Era brava ganarle al gran favorito Cape Rock? Sí, es un caballo bueno, le tengo mucho respeto, pero gracias a Dios salimos victoriosos, el caballo de nosotros también es bueno. Y fue una carrera linda, salimos victoriosos, gracias a Dios. Muy amable. Gracias.